¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenido a nuestro canal, las rutinas de Juanjo. A un family. A un family. Bueno pues, estamos nuevamente con todos vosotros. En la hora de la merienda. En la hora de la merienda. Que por eso está tú aquí. Sí, mira. Y para que veáis que no estáis de conocimiento, me voy a comer uno. Verás. Nosotros, prácticamente, aunque es la hora de la merienda, hemos tardado hoy un poquito más en almorzar. Sí, porque Fátima ha hecho una croqueta del puchero de quitarse el sombrero. Que si me estáis preguntando, pues yo quiero ver la receta de las croquetas del puchero, pues en anteriores vídeos lo podéis buscar. Buscáis croquetas de puchero con la Mambo, porque la he hecho con la Mambo Secotec, que yo tengo la maquinita esta de cocina, con robo de cocina. Entonces si queréis la receta, nada más que tenéis que ir a buscar el vídeo en la anterior. Aparte, hay una de nuestras amigas suscriptoras que estaba pidiendo la receta reiteradamente, ¿vale? La he hecho la segunda vez. La receta de las sardillas. Sí, amiga, te prometo que en breve la voy a hacer, ¿vale? La receta de las ensaladillas. Te vamos a responder a un saludo, pero también, aparte, te vamos a poner la receta de las ensaladillas. Sí, en breve la voy a hacer. Lo que pasa es que ha sido fiesta, Nochebuena, fin de año, yo la verdad es que la hice y ya me quedo un poquito harta de las ensaladillas. Entonces hasta que no se me, hasta que no me vuelvan a entrar ganas no la voy a hacer, pero bueno. Oh, oh. Jesús. Jesús. Perdón. El catarro, que es que con el tiempo que hace tantos pesquitos. Soy por tu micrófono. Bueno, pues nada, es la hora de la merienda, estamos esperando a la family, por eso está esto aquí, porque ustedes no penséis que no lo vamos a comer nosotros, ¿verdad? No. Juanito le está echando el ojo, Juanito le está echando el ojo y me ha dicho, aunque tú lo pongas aquí en la mesa porque ahora vienen los niños, vienen mis sobrinos, yo le voy a decir, no, no le vas encardienta a ninguno. Me gustaría, seriamente. Bueno, también le puedes, tú, si quieres, te comes la mitad conmigo, para que nos dejen más bien, yo digo para que nos dejen, porque cuando nosotros, porque tenemos que salir a comprar, cuando volvamos no nos vamos a encontrar. Ni las migas. Ni las migas. Así que yo creo que me voy a tomar una media con él, ¿vale? Con vosotros también. Sí. Bueno, vamos a lo que vamos. Pues vamos a lo que vamos. Hoy es el vídeo, como ya os dijimos, que a veces intercalamos vídeos de rutina, vídeos de todos sobre nosotros, y dejamos a media un vídeo de todos sobre nosotros, ¿vale? Donde nosotros hicimos un vídeo hablando de la reacción que tenían nuestros niños, ¿vale? Cuando nosotros nos conocimos. Exactamente. Hace ya casi 13 años, bueno, hace 12, ¿no? Sí. Hace 12, hasta este año, hasta noviembre no hacemos 13, 12 años. Exactamente. Pues la reacción que tuvieron mis niños cuando conocieron a Juanillo, ¿vale? Y como lo vimos que el vídeo se había alargado un poquito, pues pensamos, bueno, pues en próximos vídeos de todos sobre nosotros, pues diremos la reacción que tuvieron los niños de Juanillo, ¿no? Bueno, pero antes de nada queríamos aclarar porque Juanillo había dicho que tenía cuatro niños, ¿verdad? Cuatro hijos. Sí. Y había una suscriptora que me había puesto A.B.A.B., Cristian, Arancha, Sara y Naim Michel. A mí Naim Michel me suena que no es de la misma mamá. Oye, ¿qué ojo tiene, amiga? A ver, tampoco quisiera. Es que, oye, nuestros amigos, la verdad es que se fijan hasta en el mínimo detalle. Y la verdad que se agradece, se agradece. Es bueno. Porque yo muchas veces, aunque cuando hago alguna rutina o algo, oye, os fijáis en lo mínimo que a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta porque me ponéis en comentarios, oye, Fátima, esto por qué no... Oye, ¿por qué no quitan las cortinas también de Navidad? Ya las tengo quitadas. Las tengo quitadas y en el próximo vídeo de rutina os voy a mostrar la que hemos puesto ahora, porque ya hemos quitado, como ya os dijimos en vídeo anterior, recolocamos un poquito las cositas porque el Cristian, el hijo de Juan, se venía con nosotros hasta Reyes y para que pudiera estar a gusto, pues quitamos el arbolito de Navidad y ya de camino pues quitamos todo lo de Navidad. Pues sí. Que nos habían dicho, hombre, es que es una pena porque ahora vienen los Reyes y es muy bonito dejar los regalitos en el arbolito. Sí, es verdad, amiga, es muy bonito dejar los regalitos debajo del árbol. Pero bueno, ya lo hicimos en Papá Nueve, ¿verdad? Y en Reyes pues lo vamos a dejar en el sillón. Ya está. No pasa nada. Yo creo que en el sillón ha sido de toda la vida de Dios. Bueno, yo cuando era chica, es que es verdad, cuando yo era pequeñita, se estilaba más el tema del Belén, de los Reyes Magos. Es verdad que se ponía el árbol, pero no se le daba tanto bombo al árbol de Navidad como ahora, por ejemplo. Es verdad, pero por otra parte, a ver, yo no sé, ¿no? Respetando todas las opiniones de los demás, evidentemente, ¿vale? Pero aunque vengan los Reyes Magos y dejen los regalos debajo del árbol, como que no me cuadra un poquito, porque mezclar los Reyes Magos con Papá Noel, como que no, o me falta un camello, o me faltan tres trines. A mí me han dicho que es tradicional dejarlo en el árbol. Puede ser, puede ser. Pero bueno, nosotros este año, pues nuestros regalitos de Reyes los vamos a poner en el sillón como si los queremos esconder, porque a mí cuando era pequeña nos escondían los regalitos, ¿eh? Vete buscando. Vete a buscar los regalitos. Y buscamos debajo de la cama, buscamos. ¿Dónde está el regal? Pues yo no sé dónde lo de a los Reyes Magos, lo habrá dejado por ahí. Y encontrábamos carbón, ¿verdad? Sí. Carbón dulce ese que se come, que está tan rico, que yo una vez cogí un cólico de carbón, porque mis padres me pusieron los regalitos dentro de... me dijeron que estaban dentro de un mueble con mi hermana, y cuando abrimos el mueble, teníamos el mueble, toda la parte de abajo del mueble llena de carbón. Y nosotros, pues nada, cogimos el carbón, y como sabíamos que el carbón ese era dulce, se comía, pues nos pusimos de carbón hasta que no preguntamos ni por los juguetes. Pero sí es verdad que nos dio un cólico malísimo, ¿eh? Sí. Y me llevó un tiempo enorme sin probar el carbón, porque la verdad es que cogí un cólico. Y un subidón de azúcar. Aparte de subidón de azúcar, cogí un cólico malísimo con mi hermana. Pero bueno, ya después nos dieron los regalitos, como no intentamos ni siquiera decirle dónde estaban los regalitos. Seguramente de lo malamente que nos cortamos, no sé lo que hicimos. Yo creo que no se lo más atreviéramos. Bueno, el caso es que nos hartamos de carbón. Bueno, pues nada, a nuestra amiga observadora decirle que... ¿Qué tiene razón? Que tiene razón. Que Naime Michelle es de otra mamá, ¿vale? Es uno de los hijos pequeños de Juan. Bueno, el más pequeño, no es que sea pequeño. Bueno, es el más joven. El más joven. Porque ya pequeño ni uno. Creo que ¿cuánto tiene? ¿21? ¿20? ¿21? Es del año 2002, ¿vale? Del 7... del 12 de julio, perdón. Es que es del 7 de mayo, Sara. Del 12 de julio del 2002. Vale, pues entonces. Y nació en Fuerteventura. Mira, qué buen sitio para conocer, ¿eh? Sí. La verdad que ahí entonces tiene que estar de luz. En Puerto Rosario. Allí la temperatura tiene que ser todo el año igual, ¿no? Escandalosa. Madre mía. Con el frío yo estoy pasando gracias. Mira, no es que aquí en Sevilla haga mucho frío, pero al que nosotros estamos acostumbrados, sí, ¿vale? Y además tenemos un mal tiempo. Yo espero que... Que hoy estamos a día 4 de enero, que mañana 5 nosotros esperamos que el tiempo mejore, porque hoy es día lluvioso, está el día muy feo. Y es una pena, porque con todos los días, bueno, que hemos tenido, sería una pena que el día 5 que salen los reyes, ¿vale? Que vienen los reyes para todos nuestros pequeños, pues que se estropee el día. Pero bueno. Pues nada, amiga. Os hemos respondido a esa pregunta. ¿Hemos aclarado de ese punto? Es verdad. Juanillo tiene otro... El más pequeño es de otra mamá. Pero no estuvo casado con esa mamá. No. Él nada más estuvo casado una vez igual que ella, ¿vale? Pues sí. Los demás, bueno, pues fueron relaciones que hemos tenido y que, bueno, desde ahí... Naim vino en una relación entre... Entre la relación de la mamá de Cristian, que con ella sí estuvo casada, y Fátima. Ahí en medio está Naim. Naim Mischel. Bueno, pues nada. Fue bienvenido, como todos los niños que tenemos. Pues sí. Bueno, y ahora vamos a lo que vamos, que es la reacción que tuvieron los... Los hijos de Juan al conocerme, ¿no? Correcto. Hace 12 años, y yo estaba diciéndole a Juan... Juanillo, ¿quieres saber qué me acuerdo? Pero muy poquito, muy poquito, de lo que es el comienzo, ¿no? Porque yo me acuerdo más cuando yo ya iba a casa de tus hijos. Que además que yo tengo muy buena relación también con la madre de sus hijos. Entonces, verá, yo he entrado en su casa, hemos estado tomándole un café, hablando... De hecho, una de las veces que yo voy a casa de Cristian, a verlo a ellos, pues me llevé a Fátima, y claro, pues me dice a Fátima, a mí no me te dejes en el peso sola, ¿eh? Mientras que tú subes. Digo, no mujer, tú sube conmigo. Pero ahí ya habíamos tenido un contacto con tus hijos. Correcto. Que yo no subía a la casa de tus hijos así en el primer día. No, no, no. Que nosotros llevamos ya una relación ya de un tiempesillo, y yo ya había conocido a tus niños. Pues bien. Y ahí me dijo el Cristian, porque el Cristian está aquí con nosotros, me dice... Fátima, yo a ti te conocí por la camarita, por Messenger, que digo que era. De esas veces que... ¿Es de entonces el Messenger? Exactamente. De esas veces que Juan, pues, hablaba con Messenger, con su hijo, y me presentaste. Y se la presenté. Exactamente. ¿Primero contacto? El primer contacto que yo tuve fue con el Cristian, que fue con el primero que tuve contacto de ellos. Y fue a través de la caberita del Messenger, ¿no? Y nada, nos presentamos, y bueno, qué vamos a decir, luego nos miramos, hola, buena, y nada, nos reímos. Tú sabes, esa risa de decir, bueno... Esa risa nerviosa, ¿no? ¿Qué quiere que te diga, no? ¿Qué quiere que te diga, no? Pues, hola. Hola, ¿no? Hola, ¿no? Y ya está, ¿no? Y estuvimos ahí hablando un poquito, y bueno, fuimos así inconsecutivamente, bueno, en varias ocasiones estuvimos hablando, y ya pues nada, intimamos un poquito, ¿no? La conversación, porque al principio era hola, adiós, y como estaba muy buena, ¿no? Claro, claro. Y poco más, ¿no? Un saludo cordial. Claro, un saludo cordial y poco más, ¿no? Pero poco a poco, pues nada, también, como yo digo, fui... Empezamos a familiarizar. Exactamente. Y la verdad es que, bueno, que todas las veces que nosotros hemos... Yo he tenido relación con ellos, pues la verdad es que estupendamente. Sí, la verdad es que sí que también me hablan muy bien de ella, porque, como se les ha dicho en vídeos anteriores, las cosas buenas hay que decirle por detrás y las cosas feas que no te gustan por detrás a la persona en la cara, ¿no? Pero en este caso, mis hijos tienen muy buena relación con ella, además la aprecian mucho, ¿vale? Incluso más que a mí, de calle. No tienen punto de comparación conmigo y además, incluso, me llegó a decir la mamá de Cristian en una ocasión, dice, ten cuidado porque como pierdas el monedio, eres un auténtico gilipollas. Digo, no, yo he sido todo lo posible para no perderla. Bueno, la verdad es que, hombre, es que a la hora de hablar, por ejemplo, de mi ángel y de Ariel, como ellos están viviendo con nosotros, pues es verdad que hemos tenido una forma más extendida de poder hablar de la reacción, ¿no? Sí, claro. Claro, porque vivían con nosotros, entonces, bueno, yo, pues la verdad es que con Ariel, pues, como ya os dijimos en vídeos anteriores, desde los tres años hasta los doce años, todos los días, todos los días, pues la verdad es que había mucho que contar, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo sí. Hombre, es diferente porque yo, en mi caso, yo me vengo aquí a casa de Fátima y la vida la hago con Fátima, lo que es el día a día, ¿no? Y, lógicamente, pues, son 24 horas con los hijos de Fátima, entonces, si es verdad que he estado con mis hijos, lógicamente, no tiene punto de comparación, mucho menos, mucho menos tiempo, pero las veces que hemos estado juntos, pues hemos estado bien, ¿no es verdad? Sí, claro. Que no es lo mismo el contacto un día a día de contarse las cosas en cada momento. Claro, porque al estar, como el Juan y el Dien han dicho, al estar viviendo aquí los cuatro, pues la verdad es que hemos compartido muchas cosas. Claro. Que es verdad porque a lo mejor yo con el Cristian, con el Cristian, tengo más relación porque él se ha venido muchas veces aquí con nosotros. Es el que más se viene, más comparte con nosotros, entonces, con el que más puedo decir que tengo más relación. Pero, verdaderamente, con todos sus hijos yo tengo buena relación, no he tenido ningún problema, ¿no? Entonces, ahí no había, como eran grandes ya, no eran niños, por ejemplo, como mi Ari, que era pequeñita, que había que criarla, por decirlo así, que había que criarla. Y amordarla un poquito. Pues no es lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo decir, chiquilla, vístete, ¿verdad? Ve al colegio. No es lo mismo que ya encontrarte con un niño ya mayorcito, ¿no? Y es verdad. También es verdad, es verdad lo que dice una suscriptora por ahí, por el punto de los comentarios, que Cristian se parece mucho a mí. Y es verdad, de los cuatro que tengo, es el que más se parece, ¿no? Sí, que en el anterior vídeo, hay que ver lo que se parece el Cristian a su padre, digo. La verdad es que sí, que se parece bastante físicamente, ¿vale? Sí, físicamente, también muchas veces en las maneras, cuando hablas, en las bromas también, ¿no? Sí. Porque, a ver, daros cuenta que yo tengo 53, que Cristian tiene para cumplir ahora 33, y lógicamente las edades son diferentes, pero cuando yo tenía su edad, pues era mucho más guasón que ahora, ¿vale? Era siempre me estaba con las bromas. Eso es imposible. Yo pienso que cuando me dices, yo cuando era más joven todavía era más guasón, y digo, eso es imposible. Con la edad nos vamos apagando. Eso es imposible, eso es imposible. Pero sí es verdad que de los cuatro que tengo, es el más parecido a mí. Y bueno, es cuestión de, qué sé, es cuestión de coincidencia o, qué sé, será la genética también, ¿no? Que también aporta un poquito, ¿no? No, pero es verdad que a mí muchas veces me han, bueno, la amistad y eso me han dicho, porque verdaderamente, cuando yo, por ejemplo, le digo, le he dicho a mis amistades, bueno, pues yo he estado en casa de los hijos de mi marido, ¿no? Hemos estado tomando un, lo que sé, una merienda, y sí es verdad que me han dicho muchas veces, pero, ¿tú tienes relación con la, con su expareja, no? Yo le digo, pues sí, ¿verdad? Es algo que sí es verdad que mucha gente se han extrañado, ¿no? Oye, pues que sí puede ser, ¿no? Que una persona tenga relación con, como por ejemplo, con la expareja de su actual pareja, porque, bueno, que tú acabes con una relación no quiere decir que a lo mejor esa relación acabe mal, simplemente que, bueno, que las personas a lo mejor no estén hechas para convivir juntas, porque a lo mejor son de distintos carácteres o a lo mejor no se compenetran bien, pero eso no quiere decir que a lo mejor las relaciones acaben mal. Bueno, a ver, en el tema de lo que es la relación hijos y ex, ¿no? En este caso, gracias a Dios, no es problema, porque, como ya hemos dicho, cuando yo he ido con Fátima a casa de María del Mar, que es la madre de Cristian y de Saray y de Arantxa, a Fátima la han tratado excelentemente bien. Yo no he tenido ningún problema en ningún aspecto, entonces, ¿verdad? La aprecian mucho y cada vez que la ven, pues le doy dos besos, hablo con ella, son súper simpáticos con ella y la verdad es que en ese aspecto, gracias a Dios, no tienen ningún tipo de pega con el trato que tienen con Fátima cada vez que vamos. Claro, pero lo que yo le quería decir, que es verdad que lo que veían raro las personas es el trato mejor que yo podía tener con tu ex, ¿no? De mejor manera de subir a su casa, de tomarme un café con esta persona, ¿no? Entonces, pues sí, se puede, se puede perfectamente. A ver, es normal que lo vayan a ser amigas íntimas, ¿no? Hombre, no, pero que se puede tener un trato cordial, ¿no? Exactamente. Y te puedes tomar un café con esa persona, ¿no? Exactamente, porque tenemos... Pero a mí me lo han dicho muchas veces como diciendo, pero oye, tú, pues sí, porque no hay ningún problema, ¿no? Es algo que a lo mejor hay personas que no ven a lo mejor normal, dentro de lo normal, pero oye, que puede tener un trato cordial. Y aparte que en este caso la mamá de Cristian se lo ha dicho incluso a Fátima, que es mucha gracia por el trato que tiene con mis hijos, ¿no? Cada vez que viene y... Porque están como uno más. Daros cuenta de que yo trato a su hijo de Fátima como si fueran míos, pero es que Fátima trata a mis hijos como si fueran suyos. Y es que aquí somos todos una piña cada vez que viene. Somos una familia. Sí, la verdad que sí. Grande, grande, pero somos una familia. Si no íbamos juntos, pues somos una familia. Pero que dice, bueno, esos son los bonitos. Bueno, aparte de bonitos son los importantes. Más que bonito es importante, porque... Si vienen tus hijos a la casa de la que no es de su padre o de su madre, lo mínimo que uno quiere es que lo traten bien, ¿no? Claro. Pero... Hazte cuenta que muchas veces puede resultar para el hijo de cada uno un poquito mejor tirante, ¿no? Cuando tú vas a visitar a la otra pareja, ¿no? Y te encuentras que, bueno, que no sabes cómo puede ser el trato, ¿no? Cuando tú vas allí... Con la reacción, ¿no? Con la reacción, ¿no? Es algo que los chiquillos también, oye, evidentemente lo pueden pasar mal, ¿no? Entonces es algo que, bueno, que es muy delicado. Hay que tener mucho tacto y hay que intentar que, bueno, que los chiquillos, por lo que ellos chiquillos no tienen culpa de nada, pues se sientan lo más adultos posible. Exactamente. Por lo menos eso es nuestra homina de opinión, ¿no? También nos gustaría saber un poquito vuestras opiniones, ¿verdad? Vuestras experiencias. Yo sé que es complicado hablar de las experiencias así libremente, mejor por los comentarios, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchos seguidores nuestros que nos cuentan sus experiencias. A nosotros nos gusta leeros, ¿no? Y lo mismo que nosotros intentamos abriros a ustedes, pues... A nosotros nos gusta también que ustedes nos contéis un poquito de vuestra experiencia. A ver, yo en ese aspecto sí es verdad que... Lógicamente me gustaría que nos contéis el que le apetezca su experiencia, pero es un poquito diferente, ¿no? Porque nosotros, sí, nos hacemos públicos con nuestro público, ¿vale? Nunca me lo he dicho, pero... Y porque, lógicamente, queremos que ellos sepan todo de nosotros. Sí. Pero igual el que opina y el que hace un comentario no quieren que nadie, ¿no? Claro, pero... Que sepa de su... Vale, pero yo, por ejemplo, os puedo decir que nosotros, como tenemos lo que es el Instagram, ¿verdad? Sí. Que son más privados. Sí, sí, sí. Pues, si queréis hacernos no, porque, oye, os gustaría contarnos algo un poquito más íntimo que no se entere a lo mejor por toda la comunidad, ¿no? Ah. Yo lo entiendo, ¿verdad? Yo lo entiendo. Bueno, pues tenemos lo que es el Instagram de Juanjo Barrabaja IBM. Bueno, también tengo el mío, que es de Rutinas de Fátima. Sí, pero viene ese el mío mejor, ¿vale? No, mejor el mío. No, 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 no. No, es que vayan a quien quieran. Bueno, pues, de todas maneras, os voy a poner aquí los Instagram, ¿vale? De Juanjo Barrabaja IBM y de Rutinas de Fátima, donde, oye, nos podéis escribir un messenger y a través de... Un privado. Un privado y podemos hablar tranquilamente sin ningún problema, ¿vale? Que nosotros contestamos por si os queréis... Nos queréis contar cositas un poquito más privadas, ¿vale? Nosotros agradecidos totalmente. Pues nada, nosotros le vamos a hincar el diente a una... A una bolita de esta. A una bolita de esta, porque yo estaba diciendo a la Juan que no, pero yo no me quiero ir sin probarla. Sin que trae el cuchillito que está ahí. Me trae hasta agua, porque yo, es verdad... Ponlo encima de la cerebrilla, ¿no? Que con el dulce, con el dulce no... Le gusta agüita. Ya tengo a mí chiquitito, chiquitito. ¿La mitad y luego la mitad? ¿No? ¿Un cuatro cuartos? ¿Un cuatro cuartos? ¿Espera? Como antes de la uva, los cuatro cuartos. Los cuatro cuartos. La uva. Oye, feliz año a todos, ¿vale? Por si me he quedado alguien atrás que no se lo hayamos dicho, feliz año. Que tengáis un año, pues nada, lleno de salud. Y nosotros vamos a tomarnos esta bombita, que le dicen bombita, ¿no? Una bomba. Una bomba de esta... De relojería. Estamos bomba de relojería, vao. Y chocolate. Que es chocolate y cremita. A ver. Esto está muy bueno. Esto lo has comprado tú cuando fuiste por el pan, ¿no? Cuando he ido a poner las Coca-Cola. Pues yo el pan los compro en otro lado. Pero yo los Coca-Cola y todo lo demás los compro aquí en casa de mi amigo... Alistuna. Alistuna, ¿no? Sí, de Tienda Luna. Que están las cosas de cálculo también. Los panes de sangre. Bueno, amigos. Pues... Nosotros antes que eso nos lleguen los 10 de chocolate. No podamos hablar aquí porque tengamos todo el chocolate. Perdonadnos. Perdonadnos. A ver, acércame el agua. Creo que la gente no nos puede. No, es que vamos a grabar este vídeo y nos vamos a ir porque tenemos que comprar. Pues nada, última... Algunos detallitos que... Como ya sabéis ya... Que estamos a 3 ya. Que estamos a 3. ¿A 3 o 4? No, estamos a 4. Estamos a 4. Uf, adiós. A 3, madre mía. Yo sé, yo a 3 y no estamos. No hay agua. Que estamos a 4 y tenemos que utilizar algunas cositas. ¿No? Según detallito. Sí, sí, sí. Un detallito que no hace falta. Pues nada, que os queremos un montón. Que si queréis hacernos alguna otra preguntita, ¿verdad? Pues nosotros, pues gustosamente, si podemos... Estamos encantados de responder. Y sabemos contestarla, ¿no? Porque, bueno, yo creo que sí, ¿no? Que si eso de nosotros no es muy... Muy entremetido. Podemos contestar. Si no metes mucho dedo en el ojo... Claro, si no metes mucho dedo en el ojo, la podemos contestar, ¿vale? Es broma, broma. Bueno, amigos, pues que os queremos un montón. Que si os gustan nuestros vídeos, suscribiros. Dar al like. Darle a la campanita. Para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Cuando salgamos nosotros. Oye, ¿qué estamos aquí? Para que os salga la notificación. Porque muchas veces me habéis puesto comentarios, Fatima, es que subís vídeo y a mí no me llega la notificación. Pues darle a la campanita, porque si le das la campanita seguro que a lo mejor en YouTube, pues cuando nosotros subamos un vídeo, os avisa. Y ahora sí, os damos un beso enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo de las rutinas de Juanjo. ¡Aunfamil! Adiós. Adiós.